¿Cuál es lo que estamos buscando aquí? Pues darnos a conocer. Vale, ya está. Había puesto cronómetro, pero vamos entonces... Bueno, acabo. Bueno, vale, de acuerdo. A corto, porque ya estamos. Lo único que estamos es buscando darnos a conocer. Estamos buscando apoyo, que agradezco que han hecho un blog, a gente la oportunidad que nos han dado. Y una forma que estamos buscando de apoyo es que la gente que se quiera asociar, asociándose. Al final, por dos euros y medio al mes, que es un par de cafés, lo que es 30 euros al año, pues a nosotros nos puede venir muy bien. Nos habíamos fijado un objetivo de conseguir en torno a 400 socios. O sea, se puede asociar sin ser adjeto de Correia de Airenia, porque efectos hay muy pocos. Seguramente todos los de Euskadi están en nuestra casa, seguramente. Entonces, pues eso, por 30 euros al año, el que se quiera hacer socio, pues a través de nuestra página, correia de Airenia.org, pues se puede asociar. Si queréis más información, pues tenemos lo que es el Facebook, que lo maneja Maya, yo soy bastante patoso en ello. Yo también. Y bueno, pues deciros eso, que muchísimas gracias. Eskerrik asko, aukera uemoteagatik, eta guk, aurrela jarritzen doblea, eh. Y hoy, pues estamos en Bilbo Rock. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Aplausos. Dado que me han hecho una pregunta, voy a responder. Me dicen en Bilbo Rock a qué hora es desde las 6 y media hasta las 10 y media, porque va a haber 10 grupos. Entonces, bueno, va a ser un poquito largo, pero bueno, cada grupo puede, si quiere pasarse, etc. Y pues nada, muchísimas gracias. Eskerrik asko, Amaya, la gurú, bienisini. Muy bien, gracias. Aplausos. 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 No, les decía que también lo vamos a emitir en directo. Lo que pasa es que ahora no tengo aquí el enlace para darlo. Lo único, a ver si lo puedo, vamos rapidito a casa y lo ponemos en la página web para que lo podéis ver. Ya somos de toquí. Ahori, igual, a lo que me cuesta que llegue el enlace. Eso mismo, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que con lo que nos lo han explicado, es que bueno, vamos a cerrar las puertas y el que no haya tuiteado y se haya asociado, es que no, es porque no sabe. Vale, bueno, creo que ninguno de los que, o pocos de los que estemos acá,